Hola, hola gente, muy buenas, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo una batalla con el señor Moriarty y el señor Almaxanatus Batalla tier 7, ellos van con Tiger P, con Tiger 1 y yo con el VK30 este de marras Bueno, la verdad que es un tanque que me está costando bastante, de acuerdo, es un tanque que me está costando Ahora, final ya de tanque, pues se empieza un poquitín a hacer cositas medio decentes, pero no es un tanque No es un tanque que me voy a quedar muchísimo, vamos, es una farrapa Bueno, decidimos irnos hacia arriba, de acuerdo, decidimos irnos hacia arriba Eh, aunque estaban más, mis dos compañeros estaban más preocupados porque la calle de la muerte no estuviese bien cubierta Eh, bueno, según arrancamos parecía que el M6 iba a echar una mano al Panzerfluggen este que está abajo en la esquina Pero, al final, se vienen con nosotros arriba Bueno, yo dije que de momento Si diésemos hacia adelante De estas maneras ya Ya estábamos aquí a medio camino Poca solución que vamos a dar ya El equipo, el equipo a priori se desplega bastante bien Ellos plantan su scout ahí, si os fijáis en G4 Para detectar a todo el personal Y mirar la marabunta que aparece en la calle de la muerte Ahí es cuando nos llegan los avisos De... De la gente pidiendo ayuda Eh, creo que fue el señor Moriarty El que planteó El bajar a echar una mano Yo les propuse que, bueno, de momento Vamos a tirar aquí Asegurarnos no dejar esto Libre porque, bueno, a priori no aparece nada Pero no sabemos si nos van a venir o no nos van a venir Ellos deciden El equipo de ellos Avanza por la calle de la muerte Sabia decisión Y nosotros, como no encontramos obstáculos Como un news hacia abajo Claro, tenemos que hacer lo mismo No nos podemos entretener mucho Yo les digo que me quedo aquí abajo Para echar una mano A ver si me des algo del scout Que está fatiando a nuestros antitanques Que no pueden asomar realmente Le pego Me mira Ahora intento pegarle a la IRL Y como se va a ocultar Ya no hay tiempo Digo, bueno, pues vamos a quitar ese Tiger del medio Que... Que está frenando al M6 Moriarty Octobo... Bueno, comentó si bajábamos Dijimos que baje uno de nosotros Nosotros seguimos avanzando por aquí Porque tenemos que meter presión Confiamos en el señor Moriarty Para parar su conteo Porque desde luego Entrando con los pesas Con los que estaban entrando Iban a pasar Iban a pillar totalmente desprevenido al equipo Pero nosotros no podíamos permitir Dejarles también Que su antitería Sigues castigándonos Y... Y que luego nos volviesen A quedar flaqueados Por el equipo de ellos Tanto el que está en nuestra base Como el que estaba en el suyo Es decir, quedándonos nosotros En tierra de nadie Yo aprovecho mi velocidad Y... Decido ir a por sus piezas Más rápidas En este caso El tanque medio 34-1 Y lo primero de todo Silenciar la artillería Intenta bailarnos un poquito Yo giro... Ya veis Giro siempre justo antes de que dispare Muy teniendo suerte Me han rebotado ya dos giros así Pero también me han disparado La verdad que son dos panches Que nos tienen que asignar de tener Pero bueno Ahora a por el ARL Mientras tanto Moriarty abajo Está intentando parar los 15 Etcétera Se la está jugando Yo como veo Que aquí el amigo Ya no me apunta a mi Lo dejo fijado en objetivo Y les digo Pues yo voy a echar una mano A nuestro base Y mientras me viene que allá Vamos disparándolo Almazanatos me pregunta si viene Yo le dije no Quedaos vosotros capturando Y... Eh... Necesitamos que el KV-1S reinicie O que yo llegue a reiniciar Aunque ahí nos digan Noob Tiger Bueno nosotros ya lo teníamos Teníamos bien claro Cómo lo íbamos a hacer Noob Tiger Venía referido a por Nuestro compañero Moriarty Que si Será muy Noob Tiger Pero ha frenado Justo La cuenta Para que nosotros lleguemos aquí Y lo reiniciemos O sea Él aportó lo que tenía que hacer Y ganamos la batalla Al final Hemos hecho 5 bajas 2.291 de daño Y bueno Y bueno Nada más señores Ya habéis visto Hemos aprovechado Que jugábamos en equipo Para repetirnos En el momento adecuado Ir hacia la zona que se necesitaba Y aunque solo fuésemos 3 Pues intentar hacer un efecto pinza Y manteniendo siempre a alguien Capturando en su base Para En caso de reiniciar el conteo De su base De nuestra base Perdón Seguir metiendo la expresión Porque nosotros Estuviésemos capturando Su base Pues nada gente Aquí os dejo esta partida Ha sido una partida bastante entretenida Muy movida Muy dinámica Nos vemos en próximos vídeos Espero que os haya gustado Por favor dejad en comentarios Lo que queráis Un abrazo a los viejos suscriptores Un saludo a los nuevos Nos vemos gente En el próximo vídeo Chao